¿Cuál es el versículo bíblico que dice que si yo soy cantante no puedo cobrar? Ander me llama y me dice, Funky quiere vete, arranca pa' acá. Funky está en el país. Que no se quiere ir a Funky. Funky dijo que no se va a ir sin vete. Me está pidiendo a mí que yo vaya, por favor, a verlo a él. Oye el tema. Pero yo no puedo irme porque yo estoy tranquila en la oficina. Porque tú sabes lo que pasa. La gente siempre dice, tú estás ahí por tal cosa. Tú estás ahí porque Redimido te llamó para tratar nada. O sea, la primera vez que yo vi 10 mil pesos de Spotify, yo me acuerdo como ahora mismo. Que él me dijo, adivina qué. Yo tengo 10 mil pesos. ¿10 mil pesos? ¿De dónde? De Spotify. ¿De qué? El reproductor verde. Picante pero edificante de show. El show más picante pero edificante del planeta. Hoy tenemos con nosotros un podcast demasiado duro, demasiado histórico, demasiado épico. Luego de cuatro años, señores, sin estar por este canal, cuatro años, cuatro años, tenemos con nosotros, son demasiadas cosas, son demasiadas cosas. Vamos a comenzar por lo que tal vez menos la gente conoce. Cineasta. ¿Usted no sabía eso? Cineasta, compositora, productora, actora también. Rapera dura. Rapera dura. Y conocida popularmente como La Patora. Con nosotros. Lizzy Farra, señores. Lo mío. Literalmente, eso es lo que menos la gente conoce. Lizzy, ¿cómo tú estás? Estoy bien, gracias papadillo, manito. Mejor ahora aquí compartiendo contigo. ¿Verdad que sí? Cuatro años sin estar por aquí, Lizzy. Estaba extraviada yo del canal, sí. Pero el canal también estaba apagado dos años, así que no cuentan. Me cuentan dos, dame. Sí, sí, hay dos años que no cuentan. Lizzy, muchísimas cosas que podemos hablar, pero me gustaría comenzar por lo más reciente que vemos en ti, que es tu embarazo. Gloria a Dios. Háblanos de esa bendición. No, yo le digo a la gente, yo le contaba a la gente que yo pienso que el estado de embarazo, sin duda, es un reto, al que la gente no sabe que el otro se somete. Y lo digo porque a veces me quejo y la gente comienza, lo más lindo de la vida es estar embarazada. Digo, lo más lindo de la vida es la hija mía, pero si yo pudiera darle un skip a estar embarazada, si yo pudiera omitir este intro, si me directo el capítulo, mira, me fuera. Porque la verdad que, digo, yo tengo como cuatro meses que no duermo corrido. Ay, ay, ay. Y me da una risa porque le digo a mi mamá, le iba a decir, ya yo estoy loca por París para dormir, y como que me acordé que no voy a dormir. Que tú no vas a dormir con tu padre. Entonces, en el camino, dije, me la voy a comer. Y lo arreglé. Y dije, ya yo estoy loca por París, que esta niña tenga como tres años, para ver si yo duermo un día corrido. Y mi mamá se me queda viendo así. Me dice, mira, tú tienes 29 años, te casaste y tú vives en otro lado, y yo no he dormido todavía. Ay, mira. Digo, ah, ok. Ah, pues ya, pues tú tienes que empañar, me importa. Pero yo me imagino que el proceso es bonito. Tú sentís como la... Sin duda, no. Y pero también creo que, obviamente, hay cosas que son lindas. Sentí la primera vez que se mueve. Wow. Que tú no estás segura si se está moviendo, o tú tienes un cólico. Tú ves, tú estás como con la duda en la cabeza. Sí, sí, sí. Y más o menos que ha sufrido de intolerancia a la lactose. No lo sabes. Hay cosas que son lindas, pero realmente es agotador. El estado es agotador. Y yo pienso que una de las principales cosas que lo hace agotador es que todo te cuesta el doble. En un sentido físico, mental, emocional, o sea, en cualquier sentido. Llegar de aquí a allí me cuesta el doble físicamente, pero a mi mente procesar le cuesta el doble. Es una batalla, sin duda. Siento más admiración. Sí. Por el trabajo que... Y ahora yo le decía a una amiga mía, eso de que tú entiendes a tu padre cuando tú tienes hijo, eso es verdad. Eso es como cuando uno se muda solo, que tú entiendes más los sacrificios que hacen tu padre. Eso es verdad, porque yo... A mí el embarazo me ha dado para mi mamá. Es todo lo mío de mi mamá. Ay, ay, ay. Todo lo mío, todo así. Como que lo único hormonal que me ha dado... Lo único hormonal que me ha dado es mamitis. Hay un día que hay que sacarme de mi casa y yo tengo que dormir con mi mamá. Hay un día que tengo que dormir con mi mamá. Hay un día que tengo que comerme la comida de mi mamá. Mi mamá agarra, llega, dice que compró comida y ella no va cocinando. A mí hay que cocinarme. Sí. O sea, que usted no le ha dado eso de que usted no puede que olé comida. No, a mí no me ha dado nada. Porque hay mujeres que no pueden ver al marido, no pueden ver nada. Lo han hecho. Dice que a todos los jodis, que eso es mentira todo para mí. Porque yo a mí, a veces yo a las dos de la mañana me levanto, dice que quiero una yaroa y cuando veo que eso es la dos y que no la voy a conseguir, voy, me acuesto. Me acuesto y me duermo y ya. Entonces, digo, pero esto me pasa a mí también, siento embarazada. Usted, que es una persona que se ha formado en las escrituras, que se dedica al ministerio, pero esa parte yo siempre me la he preguntado y es una de las cosas que como hombre, sé que no voy a, aunque ahora hay hombres que salen preñados, pero eso es otro tema. Eso es otro tema. Pero esa parte de tú sentir una creación, una obra de Dios que se está formando dentro de ti, ¿cómo eso, de qué manera eso interactúa con tu fe? Con tu fe de que tú sabes de que Dios existe. No, 100%. Y no solamente eso. Yo pienso que yo, yo no entendía el proceso de embarazo. Yo lo entendía. Pero yo no lo entendía. En el sentido de, científicamente yo no lo entendía. Sí. Y yo recuerdo que cuando yo comenzaba a ver, por ejemplo, el crecimiento, uno siempre va comparando con semillas, con esto, con lo otro, con frutas, el crecimiento. Y cuando yo veía cómo estaba formado, y luego yo lo comparaba con el tamaño que tenía, yo decía, no hay algo que no me cuadra. No, porque yo decía, pero todo eso está en ese elemento tan chiquito. Y eso era algo que a mí realmente me sorprendía. Y yo pienso que cuando uno piensa en el Salmo, en mi embrión vieron tus ojos. Y estaban formadas todas esas cosas. Tiene como mucho más sentido cuando tú lo piensas científicamente. Como digo, yo sé que como yo, la mayoría de la gente no se sienta a pensar en todas las aristas de la temática de la formación del hombre dentro del cuerpo. Pero el estarlo atravesando sin duda me hace reconocer o me da una forma nueva de reconocer que no hay, no hay, no hay explosiones que logren una cosa como esa. Yo creo que lo que a usted le ha ayudado un poquito es que, con chula que es un atafeo eso, pero, pero es que usted no es, usted no es como, usted no es una, una, una mujer así como, usted sabe como, estas mujeres. Delicada en exageración. Sí, porque incluso, incluso, es algo que yo a veces digo, y le pido hasta disculpas si me paso diciendo eso, pero yo me di cuenta, yo como que razoné bien que usted era, que usted era una fémina cuando la vi en los premios galardón. Usted ganó un premio galardón. Ah, pero es verdad. Yo la vi como en el vestidito, así bien bonita, y digo, ay, pero mira, Lizy, Lizy usa vestido. Tengo mucha influencia de muchos hermanos varones. Es verdad, es verdad. Demasiada, diría yo. Porque usted sabe que cuando nosotros comenzamos a rapiar, la gente eso no lo sabe, cuando nosotros somos como de la misma cepa, ¿verdad? Como del mismo, del mismo. De la misma temporada y lugar. Exacto, sí, incluso yo llegué a grabar al estudio que usted tenía en su casa, que hay un testimonio ahí de... Del día que tú pensaste que yo era un tigre, dijiste, ay, Dios mío, me dejaron sola. Coméntame un poco que antes, eso es ahora, de que él trae gente aquí, de que habla de sexualidad y cosas así, ante él cuando usaba camisa, no se le podía hablar ni de dar besito. Él me dice que me van a mandar un muchacho para el estudio a grabarme una voz y yo le digo que llegué ahí y cuando él vio como que había una muchacha sola ahí en ese estudio. Entonces, esta muchacha vestida de baquebolita. Y la vio así rara, dijo, no, esta es rara, esta no, no, me voy de aquí, sintió como un qui raro, un... No quería quedarse. He andado con una Biblia que había que velar. No, está una Thompson. Una cosa como así. Una Thompson que yo usaba para... Lo que pasa es que yo iba a la iglesia todos los días. Como casi todos nosotros. Sí, iba a la iglesia. Porque eso es lo grande. Ahora yo lo pienso como nosotros hacíamos eso para atrás. Yo no sé, yo no sé como nosotros hacíamos eso. Y yo no sé, yo digo que sí, porque creo que la voluntad de Dios es perfecta. Uno necesitaba eso. Pero yo no... Hoy en día yo no se lo recomendaría a nadie. Yo pienso que también es un cambio generacional que hay. Sí. O sea, en nuestra generación, cuando tú y yo teníamos 17 años, ese tipo de cosas se podían. O sea, ahí a la iglesia es así que todos los días. Pero ahora mismo, en esta generación, 2024, el tipo de mundo que nosotros vivimos hoy es un mundo tan diferente que no soporta ese tipo de situaciones. Y esa dinámica de ser madre, consciente de la cantidad de información ideológica, que para nosotros es distorsionada, que tú sabes que tú... Si tú quieres que tu criatura, tu hijo o tu hija, se desarrolle en la sociedad, tú sabes que tú vas a tener que incluirlo en el sistema educativo, incluirlo en el sistema de salud, incluirlo en los diferentes sistemas que tiene el Estado para que los individuos se desarrollen. Hay un temor, hay un sentimiento... Eso es terrorífico. Sí. Sí. ¿Cómo se lidia con eso? Sabiendo que tú... ¿Cómo quieres la mamá acá? Entonces yo digo, yo puedo orar. Padre, guíame. Hame tomar las mejores decisiones. Yo pienso, yo tengo una historia muy interesante de cuando yo escribí siete meses, la canción que escribí, cuando no supe que estaba embarazada. Y es que cuando yo vi las dos rayitas, la prueba de embarazo, yo le digo a la gente que el primer pensamiento que yo tuve fue sorprendente. A mí me marcó ese primer pensamiento. Entonces yo dije, oh my God, yo me entero y lo primero que pienso es eso. Yo hice así, yo levanté la prueba, vi dos rayitas. No fue intencional, o sea, no lo estaban buscando de forma intencional. Yo... Es como complicado, porque nosotros teníamos mucho tiempo buscando, pero en ese tiempo no habíamos podido. Yo tenía un problema de fertilidad que luego lo comencé a trabajar. Y en ese tiempo no lo estábamos buscando porque estoy en el trabajo de que el asunto mejore. Sí. Pero fue tanto así que hasta acordamos no buscar porque por las fechas acordamos dejarle un chin para adelante porque íbamos a un viaje que estábamos planeando para tal fecha, una cosa así. Entonces, aunque sí lo tuvimos mucho tiempo buscando, en ese preciso momento yo sinceramente no lo estaba buscando y no pensaba que estaba embarazada. Entonces cuando yo vi la prueba positiva, yo no estaba rera y no era como que yo dije, sí, yo siento que estoy embarazada, oh wow. y sí, porque las mujeres siempre, ellas siempre lo sienten, lo saben, yo digo, yo no sabía nada. Las mujeres, yo sé que hembra, yo sé que varón, yo no sabía nada, yo no tenía idea de nada. Cuando yo veo la prueba de embarazo, yo veo las dos primeras líneas y lo primero que yo pensé, ¿tú sabes qué fue? Que ninguno de los colegios de Lucerna, de la zona por donde yo vivo, a mí me gustan. Wow. Eso fue lo primero que yo, o sea, yo quiero que tú entiendas esto. Dios mío. Yo me doy cuenta que yo estoy embarazada, que estoy a punto de traer un ser humano al mundo y los primeros tres segundos, lo primero que yo pensé fue en el colegio. Wow. Yo dije, ay, pero los colegios de esta zona me gustan. Y así, me quedé así y cuando yo me di cuenta de lo que yo pensé, yo dije, yo tengo cinco, seis años de preocupación adelantada. Seis años de preocupación adelantada. Tú deberías de irte a chequear para ver si todo está bien primero. Y después, y fue así, como que esos primeros meses era como un bombardeo constante de mucha preocupación para mí, como de tal cosa, esto y todo lo otro, esto, 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 hay que amarrar esto. Pero yo siento que lo mejor es saber que uno lo va a hacer mal como quiera, en el sentido de uno lo va a hacer lo mejor que uno pueda, pero no es verdad que todo va a ser perfecto. Y que era como alguien, alguien me decía en estos días, o sea, hay cosas que Dios necesita trabajar en tu hijo, que el dolor que tu hijo necesita para poder corregir esas cosas, eres tú como padre que se lo va a causar, o sea, tú no se lo puedes evitar. hay por ejemplo, en el caso mío, mi papá trabajaba mucho y para papi, estar tiempo con nosotros era ver televisión en la casa con nosotros. Eso me hizo tener en la adolescencia un sentimiento como de abandono hacia mi papá. pero yo necesitaba eso y yo necesitaba lidiar con eso. Al final del día, eso fue de forma muy irónica, fue un instrumento que Dios usó a través de mi papá para ayudarme a lidiar con algo dentro de mí. Hoy en día, yo tengo una relación con mi papá maravillosa y de las mejores conversaciones que puedo tener la tengo con mi papá hoy en día como adulto. O sea, al final del día, eso que fue una frustración se convirtió al final del día en una bendición. Yo puedo decir que en mi caso me pasa lo mismo. Yo tenía muchos, muchos problemas con mi papá por diferentes temas que si me pongo a explicarte ya el podcast se vuelve solamente de paternidad. Sí, porque es muy largo el cuento. Sin embargo, mi papá, por ejemplo, en mi caso, yo pienso que cuando la gente quiere controlarme y sabe a quién es que llaman, es a mi papá. Llámala, que tú sabes que ella no te va a decir que no. Ella va a hacer todo lo que tú digas. Llámala, que ella va a hacer todo lo que tú digas. Pero antes era exactamente todo lo contrario. Era, si mi papá decía quién la dio por la derecha de maldad. Sin embargo, yo pienso que muchas de las cosas a mí también que me formaron tienen que ver con eso y yo estaba viendo un video justamente por eso porque yo tenía esa conversación con una amiga una vez que yo le decía todo, todo me da miedo, todo. Y llegábamos a esa resolución y ella me manda un video esta semana que dice, mira, oye bien, si tus padres te dejaron una cantidad de, ni puedo decir la palabra, es un psicólogo que está hablando, de materia, así, y tú pudiste trabajar lo suficiente para dejarle a tus hijos esta cantidad, ya lo estás haciendo muy bien, cógelo suave, cógelo suave, porque yo me acuerdo que ella me decía esa vez, yo le decía, porque uno no quiere a los muchachos, uno no quiere traumarlo con la cosa de uno, y ella me decía, uno lo va a traumar como quiera, uno lo va a traumarlo lo menos posible, algo uno le va a hacer, no va a haber forma de que uno no le haga algo, uno no tiene que tratar de hacerlo lo menos posible, uno manejarse, y el día que uno ponga huevo, uno va a decir, bueno, se me fue ese, y nada, y seguí adelante, pero pienso que tener como esa conciencia de la paternidad, te ayuda como a caminar más ligero. Hay una pregunta que yo siempre le he querido hacer, porque como yo sé que usted se mueve en tantos ambientes, y en todos se maneja mucha presión, dígase el cine, la música, el tema de los eventos, de música, de cantar aquí, cantar allá, que este avión, que este vuelo, todo eso, ¿cómo usted ha lidiado? Es algo que todo el creyente tiene que aprender a lidiar con eso, ¿cómo usted ha lidiado con la ansiedad? El tema de la ansiedad, ¿cómo usted ha manejado la parte de la ansiedad? La ansiedad es una enemiga mía desde siempre, o sea, yo la ansiedad es como Hall, y se dice, ¿no aprende? Es verdad, es una realidad, no, es como Hall, ¿cómo aprendiste a manejarla siempre? Estoy ansioso, como el diálogo famoso de Hall, yo siempre, no importa cuando tú me veas, por más tranquila que tú me veas, yo siempre estoy ansioso, sí, pero yo pienso que, sin duda, la madurez tiene mucho que ver con eso, o sea, yo le decía a la gente, uno no se da cuenta de qué tanto uno va avanzando, hasta que uno mira hacia atrás, tú sabes, y yo pienso que, no puedo decir que no, tengo actitudes ansiosas actualmente, tiene mucho que ver con mi temperamento, sin duda, ¿cuál es su temperamento? Yo soy colérica, sanguínea, ay Dios mío, y helado, y cuando tú crees que va a bajar, mentira, cuando tú crees que va a bajar, mentira, entonces, yo por ejemplo, en mi caso, yo manejo mucha ansiedad, sin duda, pero, como decía, la madurez, te ayuda a tú tener el equilibrio de saber, que tú puedes dominar lo que tú eres, en mi caso, el aprender, el darme cuenta, de que no todo va a pasar, solamente porque yo lo piense, cayéndome constantemente, y a través de los años, me han hecho con los años, entender que, no vale tanto la pena, y te voy a decir algo también, yo no cambiaría, como yo soy, sí, o sea, es lo mismo que dijimos, yo iba a tener algún defecto, exacto, o sea, si no era ese, era otro, y yo no cambiaría el hecho, de que me ponga, ligeramente ansiosa, claro, todo en equilibrio, verdad, todo en equilibrio, puede ser saludable, pero ese grado de ansiedad, que yo puedo manejar, es lo que me hace ser tan insistente, en las cosas que yo quiero, yo no sé si, si se entiende, eso, eso como una forma, como de transmutar algo negativo, o sea, el hecho de que yo no pueda estar, tranquila, sabiendo que hay algo, que estoy esperando, es lo que me hace también, ser tan proactiva, excelente, es lo que me hace también, cuando yo veo que una cosa, no se está solucionando, buscarle otra forma, porque yo he aprendido, que yo puedo transformar, esa ansiedad, en frustración, o en éxito, excelente, wow, maravilloso, porque la ansiedad, te lleva a dar más, una de esas dos cosas, o a la frustración, o a darte cuenta que no, y el deseo, de seguir intentando, y de seguir viendo, o cumpliendo, lo que tú estás esperando, te lleva a encontrar, nuevas formas de lograrlo, y yo pienso que yo he, con el tiempo aprendido, a darme cuenta de eso, como que, esto no me está llevando, al lugar efectivo, con el que yo puedo manejar, esta emoción, yo tengo que desviarlo, hacia otro lugar, entremos un poquito, a la música, Dios mío, ¿qué es esto? De nuevo, Adrienne, edita bien esta baile, entremos un poquito, a la música, pastora, esta pregunta, a mí, me interesa hacerla, porque, yo siento que, la música se ha vuelto, algo tan popular, y tan, tan conveniente, económicamente, para algunas personas, que hay mucha gente, que hace música, pero no tiene, como la vocación musical, yo le llamo, así como tener un encuentro, con Jesús, yo digo que hay que tener, un encuentro con la música, en un momento, donde tú dices, este asunto, yo lo amo, o sea, sí, yo puedo ganar dinero, con esto, pero aunque no gané dinero, lo voy a hacer, porque esto, yo lo disfruto, usted tuvo ese encuentro, con la música, me imagino, usted recuerda, puede asimilar, en qué momento, usted dijo, wow, me enamoré de esto, yo quiero transformar, todas las entrevistas, que yo he dado antes, diciendo esto, porque yo siempre he dicho, que a mí no me gusta hacer música, ¿qué? toda la vida, yo he dicho eso, ¿a usted no le gusta hacer música? yo he dicho eso, todo el tiempo, pero eso no es verdad, yo siento que yo, lo que quiero decir, no me gusta, porque hay algo, que no me gusta, y es cierto, y es, wow, Dios mío, déjame buscar la palabra, porque no que no me gusta, hacer música, sin duda, yo disfruto hacer música, porque por algo la hago, es como usted decía ahorita, del embarazo, si yo pudiera, yo amo a mi hija, si yo pudiera dar esquí, para esto, es como, en el caso mío, son los aeropuertos, a mí no me gustan los aeropuertos, yo odio los aeropuertos, a mí no me gusta, pero me encanta viajar, a mí me gusta, está en el otro lugar, porque me lleno de odio, ahora mimito, entonces, ahora mimito, me lleno de odio, pero lo que quiero decir, es que, a mí no me gusta, el ambiente musical, industrializado, ay, no sé si se entiende, lo que quiero decir, o sea, de hacer música, a mí me gusta, sentarme ahí, y escribía ahí, grabarme en mi casa, tú fuiste, tú sabes que mi cuarto, era un estudio, sí, o sea, yo agarré, y me quedé sin cuarto, yo dormía, o con mi hermano, o con mi mamá, o en un colchón, o en el mueble, para tener un estudio, en mi cuarto, sí, sí, entonces, yo no hacía eso, dije porque sí, yo lo hacía, a mí, no es que crear música, no me gusta, yo pienso que el hecho de, lanzamientos, el medio, la gente, te hace falta una sesión de fotos, tú necesitas poner tal cosa, ya tú pinchaste tal adicto, ese tema, eso me estresa bastante, entonces, yo pienso que, más que nada, eso es, ahora, yo particularmente, siempre me ha gustado la música, o sea, pero desde, que justamente, y eso lo he repetido en muchos lugares, justamente, yo comencé a hacer música, porque yo era la, la freaky, yo era la que siempre tenía los audífonos, la que descargaba todas las canciones de Ares, y se las mandaba a nosotros, dañando toda mi computadora, con esos virus, yo era la que le decía, hey, oye esta, oye, yo era la enciclopedia, yo era la que se sabía todo, los versos de todo el mundo, de toda la cosa, yo era esa, pero nunca me imaginaba a mí misma, como un intérprete, yo era una consumidora de música, o una consumidora, eh, viciada de música, de eso que, me llevaba los celulares, escondidos en el colegio, mi celular tenía, fíjate, yo tuve primero, el, 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 el primero que tuve fue uno de casete, ok, de lo que se le entraban casetes, que eran como cuadrados negros, cuadrados negros, o gris, eso de color negro gris, después cuando la evolución llegó, que tenían un botón y se le van clara, clara, cuando la evolución llegó, yo mami, yo necesito un CD player, me acuerdo, yo cierro los ojos y me acuerdo del CD player, me acuerdo como ahora mismo, que tu le ponías, los botones eran más pequeños, no sonaban, y tu le ponías el CD adelante, tu lo abrías como un libro, exactamente, tu le ponías el CD adelante, y después de eso, mi abuela llegó un día de Nueva York, con una cosa roja, un Wallman rojo, que tenía una pantalla grande, y me dijo mira, y yo le dije que eso, es un MP3, yo no había oído esa palabra nunca, dije un MP3, ponlo en la computadora, y lo que tu descargas, tu lo ponías ahí adentro, y como se pone, tu vas a venir un amiguito mío del colegio, explícame como con el USB, yo ponía eso ahí y se pasaba, oye lo que estoy explicando, y algunas eran, tenían el mismo, el puerto USB mismo, tu lo conectabas, era un disparate, ahora era un disparate, pero en ese momento, por más que me explicaban como era, yo no entendía, porque yo nunca lo había visto haciéndose, entonces, es un tollo, ahora porque uno se ha criado así, todos estos muchos se crian haciendo eso, pero cuando él me decía, conétalo y pásalo, y yo lo paso a donde, donde se abre, en my computer, que yo iba a saber eso, y cuando él me trajo eso, yo ve ahí ahorita, y cuando me lo pasa, ¿qué es lo que tú quieres pasar? Pásame esto, que yo me di cuenta, que yo tenía todo lo que yo tenía en la computadora, aquí, eso era, mira, yo me ponía ahí, mi Wallman allá atrás, y me iba para el colegio, me ponía un abrigo, y me ponía los audífonos, y la profesora creyendo, yo la estaba oyendo, y yo ahí, puertalota y sin idea, entonces, a mí sí me gustaba la música, o sea, decir que no me gusta la música, no, no es verdad, siempre me ha gustado la música, pero yo creo que el trato industrializado, quizá es algo que, uno ha tenido que aprender, obligatoriamente hacer, porque aquí estamos, pero quizá, me estresa un poco más, y esa parte, porque por ejemplo, Redimido decía, que, él tuvo su encuentro, como con el rap, y todo eso, viendo a uno bailarines, pero, que él cuando comenzó a fundir con la música, y se enamoró de la música, fue escuchando música de Luis Miguel, en el caso, ¿qué tipo de música era que usted escuchaba? yo creo que eso depende, ¿tú sabes quién fue el primer rapero cristiano, que yo escuché? ¿Quién? Está bien, ¿ustedes saben cuál fue el primer CD, que mi mamá me regaló? ¿Cuál fue? Las 5 de la mañana de aventura, o sesión, estamos hablando de 2003, por ahí, 2002, 2003, cuando me compré el CD player, mi mamá no era cristiana, todavía, mi mamá no era cristiana, pero ahora yo me pongo a pensar, yo digo, ¿cómo mami me ponió y eso? porque yo me pongo ahí, a las 5 de la mañana, y yo digo, ¿qué es lo que dices? Ni ella misma sabía muy posiblemente, lo que estaba haciendo, no sé si make sense, pero, pero yo, yo ahora mismo oigo a las 5 de la mañana, y digo, ¿tás alcohol? claro, yo no entendía nada de lo que estaban diciendo, tampoco, pero los sonidos de esa canción, esa canción, bueno, yo estaba en quinto de básica, y todo el mundo cantaba esa canción, no, no, sí, porque, porque, pero, no, vamos a volver a esto una oda a Romeo, pero, Romeo, eh, un té por algo es Romeo, no digas que Romeo es loco, sí, exactamente, pero, como te decía, sin embargo, cuando yo comencé a buscar, quizás más música, ares, cosas así, esto y esto por lo otro, yo siempre fui, yo siempre fui a la iglesia, siempre fui una niña de iglesia, pero por mi abuelo, que sí era creyente, que era, que pastor todavía, exactamente, entonces mi abuelo era creyente, y mi abuelo siempre me llevaba todos los domingos a la iglesia, él me pasaba a buscar y me llevaba, me pasaba a buscar y me llevaba, si a mí me preguntaban, ¿tú eres cristiana? sí, pero porque mi abuelo me pasaba a buscar y me llevaba, sí, sí, todos los domingos, pero mis padres no eran creyentes, sin embargo, ya cuando yo comienzo a poder encontrar música por mi propia cuenta, obviamente, mi inclinación, por la inclinación congregacional que yo tengo, va más hacia la música cristiana, y yo me acuerdo que mi prima, hay un CD de Ariel Kelly, que es donde está el asaltante, pero ese CD no se llama el asaltante, es como el título del CD, ahora mismo no me acuerdo 100%, si te dicen. ¿Ese espiritual fue el CD? No, es antes de mi espiritual, yo creo que es su primer CD, creo que es su primer CD, mi prima tenía un CD de eso, y cuando ella me ve con el CD de Aventura, me dice, mira, pon ese, pon ese, y ese fue el primer contacto que yo tuve con música urbana cristiana. Eso es el rap cristiano, yo entendí, que el asaltante es la esencia del rap cristiano. yo entendí la diferencia, entre rap, reggaetón, y cualquier otro género, con ese álbum. Wow. porque yo oía, ¿quiénes quieren bendición? Yo. ¿Quiénes quieren bendición? Un tren, y oí el tren, y oí esa canción, y oí al otro, y de repente de la nada, en las seis se metía, ahora chequea mi cara, recuérdame como el varón de la unción rara, una vez Cristo quitó su máscara, y yo, yo me engrifaba feo. sí, yo te entiendo. Yo me engrif, pero, pero tú estás diciendo que yo soy una niña, o sea, pero yo me engrifaba feo, cuando yo oía, cuando yo oía esa canción, feo, feo, yo decía, no, no, todo es otra cosa, y yo como que ahí entendía, esto es ra, lo otro yo no sé lo que es, pero eso es ra, eso que está ahí, y desde ahí, obviamente, yo siempre tuve mucha afinidad con el rap, con toda la música urbana, pero me gustaba mucho el rap, en particular, y comenzaba como a buscar ese tipo de, de canciones, y de ahí era que yo llegaba, de ahí era que me metía en Ares, y entonces cuando yo iba, y buscaba a una gente, y buscaba a la otra, y veía un featuring, y me gustaba como rapeaba ese, buscaba ese, buscaba al otro, buscaba el nombre, y quién es ese que está cantando ahí, y lo buscaba también, y poco a poco la biblioteca humana. Yo siempre he dicho, que yo conocí, yo en el caso mío fue redimido, un tío mío, que le gustaba la cultura de rap, porque él fumaba, ¿verdad? Y normalmente siempre hay como, hay unas relaciones entre la gente, que usa y cosas, y escucha rap, y el que escucha rap, le gusta a él, las habilidades raperas, entonces él, aunque era un delincuente de la calle, él consumía rap, y él le escuchaba redimido, le encantaba redimido, entonces él me dice, él lo ponía cada rato, y me dice, pero escúchalo, porque él es cristiano, cuando me dice que es cristiano, yo creo que con el chi, de que los cristianos no escuchan, los cristianos no oyen rap, entonces él me dice, pero él es cristiano, yo le digo, es cristiano, déjame escucharlo, pero cuando yo escucho eso, esa rima, esa cosa, y dije, guau, qué locura, esto es increíble, pero para mí era como algo tan grande, que yo no sabía, yo no me veía, yo no creía que yo lo podía hacer, porque eso era como algo demasiado maravilloso, como el rima, esas palabras, y esas ideas tienen sentido, para mí era demasiado grande, yo comienzo a creer que yo puedo rapiar, en el 2008, cuando escucho al lápiz conciente, que me regalan un CD del Complot Record, en el liceo, y yo lo pongo en un Playstation 1, que yo tenía, y cuando yo escucho, ahora tú tienes miedo, porque ese es un tander, yo dije, ahí fue que yo dije, yo puedo hacer esto, ¿en qué momento fue que usted dijo, yo puedo rapiar, yo puedo cantar también? Bueno, con algo muy similar a lo tuyo, yo por ejemplo, yo estoy frisada con la gente mía, frisada con la gente mía, frisada con la gente mía, y de repente, llegan gente nueva a la iglesia, ¿verdad? Yo era la biblioteca ahí, donde parra, que nadie podía ni oír rap, yo lo oía, porque era nieta del Patoli, nadie me podía botar, pero cuando llegan gente nueva a la iglesia, dicen, pero ya había una ola nueva de rap, ya estaba un aposento alto, que recién acababa de tirar, cristiano dominicano, que tú, claro, es un himno, ya había un, y había algo que a uno le gustaba, que es la verdad, que yo me he pasado criticándola, criticando esa verdad de la iglesia los últimos meses, le he dado todo lo que puedo, pero la verdad es que uno también lo hacía antes, tú sabes lo que a mí me gustaba, de ese movimiento de rap que se estaba levantando ahí, cuando venía Reales, cuando venía todo eso, que sonaba impío, yo no lo sentía impío, yo lo sé, pero porque tú vienes de afuera, mi amor, oye lo que tú me estás diciendo, tú me estás diciendo, que tú comenzaste con el complot record, y yo te estoy diciendo que yo arranqué con Ariel Kelly, ¿tú entiendes lo que te quiero explicar? te entiendo, entonces, había un rap que yo consumía, que era el boricua, los reggaetones de esos tigres, ese tipo de cosas, redimidos, y Ariel Kelly, y de aquí, y esa gente, y gente que, si nos ponemos mención ahora, hay gente que no se va a acordar, porque además nosotros luego les acordamos, Annie en sí, Annie en sí, claro, Juan, pero eso lo saben tres gentes, nosotros la gente, lo duro son que sabemos eso, porque son cosas muy rebocadas por abajo, o sea, cosas así, era la que yo oía, entonces, de repente, llegan estos tigres, y yo le oigo la métrica, y yo digo, ¿dique? suenan como Luis Pío, y eso me daba nota, porque era diferente, porque era como diferente, a lo que uno sabía hacer, entonces, cuando me comienzan a mostrar este tipo de música, también los muchachos, no solamente era, ¿dique? el sonido o el lenguaje, que se volvía un poco más callejero, los muchachos también, a nivel de letra, ahí a nivel de métrica, eran mucho menos cuadrados, y eso a mí me llamaba la atención, tenían más flow, es la realidad, o sea, que los muchachos, yo puedo decir que esa primera camada, era más cuadradita, obviamente, no te querían dejar ni cantar, tú no vas a venir, con una cosa tan creativa, que no te dejen hacer nada, entonces, pero ya estos muchachos llegaron, con un atrevimiento nuevo, porque ya habían barreras que se habían roto, entonces, cuando yo comienzaba en Arrapia, que yo oía, cuando yo oía al Philly decir, wow, ahora ni me acuerdo de la rima, tanto que uno la oye, pero, ni bebo Romo en Roma, la rima en Múnich, nada más, si tú no ríes, yo agarraba, yo agarraba esa misma rima, y tú crees que mata de la mata, fumando la mata que te mata, y tú fumando la mata que te mata, yo hice eso la primera vez, con una canción, con una barra del Philly, que decía como, tú eres fuerte como Omega, y no encuentras la salida, pero te doy el agua de vida, porque el agua no se niega, y cuando yo oí eso, yo dije, como que en mi mente, como que chipió, porque yo dije, él rimó, pero no sé dónde, o sea, como que yo dije, suena bien, y él rimó, pero yo no sé dónde, y eso me llamó tanto la atención, que yo escribía, las rimas que ellos hacían, en una hoja, y yo decía, ah, mira la primera, la segunda, repite la segunda, a la vez es la primera, ah, y yo me ponía a hacer lo mismo abajo, como que era un juego, o sea, como que era que yo estaba llenando un sudoku, yo me ponía a hacer lo mismo abajo, a ver cómo yo lo lograba, y yo decía, mira, yo lo hice, yo lo hice, y así me ponía, y así me ponía, y escribí verso, pero era para copiarle la métrica, nada más, que yo lo hacía, básicamente, y poco a poco ahí, comencé como a darme cuenta, de que podía crear ese tipo, podía, yo podía tener una letra, con un concepto, que tuviera sentido, y que a la gente le gustara. Claro, hoy en día la gente ve, las canciones suyas, millones de reproducciones, los éxitos, las colaboraciones importantes, y todo eso, pero yo recuerdo, momentos, donde usted y yo hablábamos por, no sé si era por Facebook message, en ese tiempo, no sé por dónde, conversábamos, y a veces nos compartíamos, como las frustraciones, de lo difícil que era, sabemos, usted salió en un proyecto, llamado cosecha de barrio, ahí fue que yo la escuché, por primera vez rapeando, y yo me sorprendí, y dije, wow, mira como rapeo a una mujer, porque yo estaba acostumbrado, escuchaba mujeres rapeando, pero no tenían como esa métrica, y como esa actitud así, como tan fuerte, y yo fundí, yo creo que así fue, esa fue la primera conversación, que tuve con usted, yo dije, qué duro, qué duro usted rapea, esos momentos, donde ya tú sabes que tú rapeas, ya tú conoces el proceso, de hacer una canción, pero tú sientes, que tú estás haciendo una música durísima, pero no estás conectando, con la gente como a ti te gustaría, cómo se lidia con eso, yo te voy a decir, la verdad de la vida, con este tema, en mi caso, en mi caso, yo siento que yo quizá, atravesé, ese proceso, de una manera más corta, o más sencilla, porque yo no tenía, ninguna expectativa, wow, Dios mío, qué maravilla, no, o sea, sinceramente te lo digo, qué maravilla, o sea, yo no tenía ninguna, yo no estaba esperando, que nada iba a pasar, o sea, qué iba a pasar, también nosotros venimos, de generaciones diferentes, sí, entonces, a esta generación, quiero decir, tú y yo venimos, de una generación diferente, quién eran famosos, en la generación pasada, Jesús Adrián Romero, y Marco Gui, y lo veíamos demasiado, y ya, esa era la gente famosa, no había más gente famosa, o sea, que es más famoso, aquí hay un hermano, que va para el de iglesia, hay para la gente, lo conoce, pero no hay más famoso, yo siento que quizá, la frustración de uno, estar esperando, qué es lo grande, qué va a pasar, tiene que ver, cuando uno compara, con el nivel de exposición, que la música cristiana, puede mantener ahora, por las plataformas, que se, claro, que existen, o sea, porque en mi caso, sinceramente, mi pensamiento, cuando yo hacía música, era que si yo me paraba, todos los sábados, en un lugar, y rapeaba algo, y alguien se convertía, eso era lo que ella, para eso fue que yo vine a hacer esto, tremendo, claro, o sea, y vuelvo y digo, quizá no tiene que ver, con la piedad de mi alma, y lo buena que yo soy, sino que era una etapa, un tiempo diferente, un tiempo donde nosotros, no teníamos las expectativas, de que de llenar estadio, quiénes llenaban estadio, nadie, 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 Lily Guman, lo más que uno veía, y estoy hablando de Lily Guman lejos, no estoy hablando de Lily Guman al inicio, estoy hablando de Lily Guman para allá atrás, pero lo más que uno veía, era el boulevard de la 27, lleno de gente, nosotros, cantar en un amaneciendo, o cantar en un amaneciendo con Yao, eso ya, esa es la meta, no, una es la meta, aparte de cantar en un amaneciendo, yo pienso que quizá, uno viene de una etapa, donde la expectativa, era más corta, que la expectativa, que ahora se tiene, yo puedo decir, que yo he sido una ventajada, porque yo te digo de verdad, que para mí pasó, yo siento que Dios, me fue empujando de un lado al otro, o sea, yo sé que Dios me llamó a hacer música, por la forma en la que yo fui llamada, porque que Dios me empujaba, de un lado al otro, o sea, yo caí en cosecha sin querer, sin querer, y cosecha, me abrió, porque tú sabes lo que pasa, la gente siempre dice, tú estás ahí, por tal cosa, tú estás ahí, porque Redimido te llamó, para Tratornado, tú estás ahí, porque saliste con músico ahí, en suficiente, tú estás ahí, porque esto y esto, lo otro, pero salieron 30, mi amor, salieron 30, o sea, ¿dónde están los otros 30? ¿por qué salieron 30? Exactamente. Entonces, a veces la gente siempre, tú estás por el otro, tú estás por esto, tú estás por aquello. ¿Usted no cree que nosotros como dominicanos, tenemos ese vicio en nuestra cultura, de que no sabemos, pero con todo, pero con todo, tú la tienes, tú eres duro, lo hiciste. Si tú estás lindo hoy, te dicen, te bañate. Exactamente. O sea, no saben si tú estás lindo, porque el dominicano entiende que tú estás lindo, es una cosa que a él lo baja. Exactamente. O sea, si yo te digo que tú estás lindo, yo me bajé de donde yo voy. Exactamente. Yo no sé por qué somos así, de verdad. O sea, tú puedes estar lindo también, o sea, tú puedes estar lindo, y yo puedo estar lindo, podemos estar lindos los dos, no hay problema con eso. Real, el dominicano, te va a decir que tú estás lindo, y se te bañate, o sea, él quiere decir que hoy, tú te ves mejor, pero que los otros días, obviamente no tanto, él tiene que recargar algo como eso. Entonces, yo le digo a la gente, yo no tengo cómo explicar lo que ha pasado conmigo en mi carrera, más que que Dios me quería haciendo esto. O sea, esa es la única explicación. No es que yo soy durísima, que yo me fajé muchísimo, que yo, que me fajé muchísimo, y soy durísima también, no hay problema con eso. Pero hay 30 duros, hay 30 gente dura. Entonces, yo pienso que, en mi caso, yo comencé a ver muy rápido ese fruto. O sea, yo caí en cosecha, como te digo, yo subí una canción, tenía 57 reproducciones, cuando Char y lo oyó, nos mandó a buscar. Yo, por error, grabé primero, y grabé todo mi verso, pero a mí me tocaba dando barra, era, yo grabé todo el verso sin querer, y después se comenzaron a calcular, y dijeron, ah, no, no es todo el verso que te toca, porque ustedes son un grupo, pero ya déjalo, que está durísimo ese verso. Y lo dejaron. Para mí, ese era el mejor verso. Y lo dejaron. Y a Pan también tuvo un muy buen verso ahí, pero para mí es el suyo. Ya, yo fundí con ese. No, y que la gente al final, es así, es como que pasa una cosa detrás de la otra, que yo he podido ver el reparo de Dios temprano. Y quizá eso me ha, me ha hecho mantenerme trabajando fuerte, porque yo siento que yo tengo que honrar lo que, o Dios te va empujando, pero llega el punto, tú tienes que honrar los lugares donde Dios te está empujando, tú empujando, tú empujándote a ti mismo, tú usándote tú mismo de carretilla. Entonces yo he aprendido eso. Yo imagino que en algún momento hubo frustraciones, independientemente que usted hizo lo más sabio que se puede hacer, que no haces expectativa. Yo creo que incluso el hacerse mucha expectativa, como que te roba, te roba como la vivencia en sí. Y te roba el gozo. Sí, porque es como dice un rapero, la vida es un frital. O sea, hay que vivir la cosa. Pero hubieron momentos de frustraciones, de decir, óyeme, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que grabar con fulano, ¿no tengo cuarto para hacer esto? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo usted le dio internamente con eso? Y obviamente, ¿cómo, cómo usted interactuó con Dios en ese proceso? Yo pienso que una de las cosas más difíciles para mí era eso, era el dinero. ¿Verdad? Y nunca me ha faltado dinero. O sea, en el sentido de, no, de que vengo de unos escasos recursos, que mi familia no tenía nada. nosotros siempre hemos estado cómodos. Dice que usted no tenía ni que para comer. Dice que yo no tenía para comer. pero Dios me tenía un relajo complicado a mí. Porque yo quería trabajar y Dios no me dejaba trabajar. No como muchos angelitas que hay. Dice que por fe. Dice que Dios no lo deja trabajar, pero después yo te acostaba en su casa. No es, no. Sí, sí. No, pero yo de verdad, de verdad, yo quería trabajar y Dios no me dejaba trabajar. Literalmente, devuélvase. No, usted no va para allá. No, y la puerta abierta, firmando contrato y de todo. Y me comenzaba una lloradera que no podía ni, ni, mala, mala me ponía, tenía que irme. Pero yo sabía que Dios me estaba llamando como a dedicarle ese tiempo. Era un trato personal que él tenía conmigo. Sí. En ese momento, porque luego me mandó a trabajar, porque eso es lo que a los evangelistas nunca le pasa, que no sabemos qué es la temática. Y luego me mandó a trabajar. Yo duré como dos o tres años en eso. Y después me dijo, ahora vete y busco un trabajo. Y yo le dije, pero ¿y cómo vos me llamó un amigo mío a mi casa? Te tengo un trabajo. Digo yo, pues bueno, esto es de Dios. Pero cuando yo estaba en esa temporada, fuera, era la temporada donde mi música se estaba expandiendo más. Y yo no tenía un puesto para hacer nada. Eso me frustraba. O sea, yo decía, ¿cómo es posible? Dije que la música está creciendo, estamos haciendo algo, pero yo no tengo para hacer un video. Wow. Y en mi casa, como digo, no nos faltaba dinero, pero cuando a mi mamá tú le hablabas de esa música, ella sé, ese es el tema que más aquí, ese es el tema por el que yo y mi mamá más hemos discutido en el mundo, la música. Wow. Porque lo que pasa es que mi mamá es un ser. Mi mamá es un ser que es de lo seguro. Y yo la entiendo. ¿Tú sabes por qué? Porque mi mamá viene de San Carlos. Mi mamá es así también. O sea, mi mamá viene de San Carlos. ¿Tú sabes cuánto trabajo tenía mi mamá cuando yo estaba chiquita? Tres. Tres. Yo siempre vivía como rica, sin serlo. Sí. Sin serlo. Pero yo creo que tú te dices, uno se da cuenta de eso después. Después, después de vieja, yo no me daba cuenta de eso antes. De niño, ¿tú crees que tú eres un pobre? Yo no me, no, pero yo le decía, yo quiero tal cosa. Y eso era la tembladera. Sí. Porque había que buscarlo. Pero yo me doy cuenta ahora, yo no me, yo no me daba cuenta en ese momento. Mi mamá, yo decía, yo quiero un Play 1. Pero mi mamá te estoy diciendo que trabajaba en Domino, en Belguer King, en, o sea, cuidado si tú crees que tú estás hablando de, de. Claro, claro. Y mi mamá hacía así, y se inventaba un San. Wow. Para comprarme un Play. Pero no es que en mi casa hay dinero, es que mi mamá, es una persona que, yo aprendí esto con el tiempo, su lenguaje del amor, son regalos. Claro. Ella no sabe decirte, ahora después de viajar, ella ha ido aflojando. O sea, para ella, para ella decir, demostrarte que ella te amaba, era comprando. Era date lo que ella quería. Claro. O sea, date lo que tú querías. Hasta el punto donde yo le digo a la gente, yo veo, a veces yo llego a cualquier lugar donde hay reyes, y en ningún lugar hay más reyes de lo que había en mi casa. O sea, pero yo llego a lugares de gente con dinero, a lugares de gente con muchos hijos, a lugares de gente con, yo llego donde sea, y cuando yo veo el arbolito, yo digo, aquí no hay más reyes que en mi casa. O sea, mi mamá organizaba unos reyes, que en las cajas se les caían a las cajas, así, era una cosa. Pero, porque, porque esa era su forma, de ella decirte que, que te amaba. Sí. ¿Tú me entiendes? Y tenía muy pocas formas, porque ella no es muy expresiva. Mi mamá para reírse, y así, como que no puedes reírse. Sí. Y, entonces, ella, que es una gente que se esforzó tanto, para darnos todo lo que nosotros queríamos, para que nosotros pudiéramos viajar desde chiquito, pero era juntando el año entero, para que, para darnos un viaje, para que nosotros pudiéramos conocer esto, salir para acá, tener esto, ¿qué es lo que tú quieres? Un carrito de los que se mueven así. Ay, Dios mío, un carrito de los que se mueven así. Un carrito de los que se mueven así. Estudiar en los mejores colegios. Mi mamá, cuando nosotros salimos de la universidad, ella no quería que estuviéramos la UAC. Vamos para la PUCA, ¿pero qué PUCA? Porque nosotros, no hay cuarto para la PUCA, que si ella tiene que coger un préstamo, para pagar la PUCA, y ella lo va cogiendo, y lo va pagando, y lo va haciendo, y lo va, porque ese como, así era como ella se manejaba. Entonces, ella se esforzó tanto, para que nosotros tengamos como tantas oportunidades, y cuando ella veía que la música, dije que yo, dije que yo voy a hacer música. Sí. Era como, yo sentía que todo ese sacrificio. porque yo decía, ¿pa' qué pagué tanto colegio? ¿Pa' qué pagué tanto universidad de cara? ¿Pa' qué, pa' qué, que te va para Nueva York, y que porque va a ser un modelo de las Naciones Unidas, y si eso lo toman en consideración, cuando tú vas a buscar en pre o en tal lado, pues mándase a muchacha, vamos a mandarla, vamos a hacer una recoleta, vete, ¿y qué tú necesitas? Toma esa tarjeta, gata lo que tú tengas que gata. Ella está esforzando, en que según su perspectiva, yo tengo un upgrade de vida. Sí. ¿Tú entiendes? Pues yo quiero decir que sea rapera. ¿De qué tú me estás hablando? Entonces, en mi caso, mi mamá, cuando yo estaba trabajando ese tipo de situaciones, ella no, o sea, yo no tenía ningún apoyo familiar con ese tema. Dice, mira, pero podemos pues ya, porque yo a veces le digo a los muchachos, ahora yo veo, ahora, ahora, los muchachitos que quieren hacer música, siempre andan con su padre, ahora ellos son como los rookies, como los que están esperando filmas. Sí. Sí, ellos ya están esperando filmas. Porque ya hay una cultura en torno a, de que se prospera con la música. Porque ya, hay cierta experiencia previa, lo que no teníamos nosotros, de que quizá, sí te puede ir bien, y quizá, tú sí puedes hacer vida de eso. Entonces, como quizá sí, ah, pues vamos a apoyarlo, pero en el momento en que nosotros estábamos, no notaba eso. yo pienso que, que, que esa frustración a mí, me llegaba por eso, porque yo, entonces comparaba mucho lo que yo veía en mi casa, lo que mi mamá me decía, lo que fulano me decía, sigue ahí, va a echar a perder todo tu tiempo de crear experiencia laboral. Sigue ahí. Eso es duro. Y tú sin un peso. Y tú no produciendo todavía. Y entonces haciendo un saco disparate, porque no tiene cuarto. Porque no tiene cuarto. Claro, claro. Y tú queriendo quizá llevar lo que tú estás haciendo a un nivel mejor, pero tú sabes que no puede, porque no puede, no tiene con qué. ¿Cómo, cómo, cómo llega ese momento de, de ese featuring con Redimido, en Trastornadores, la canción Por Un Like, fue una de las canciones más, más populares del álbum? ¿Cómo, cómo llegó eso? ¿Cómo llegó ese Dien? ¿Cómo se recibió? ¿Cómo fue, cómo fue esa historia? No, yo pienso, Willy tira por Instagram, él creó un grupo, estamos toditos ahí. Y él básicamente, pero te voy a decir algo, yo siempre decía, cuando me decían, ¿con quién tú quieras un featuring un día? Y yo decía, o con Redimido. Pero Willy, lamentablemente, me mató la expectativa tan temprano, en el sentido de que yo, cuando yo vi ese Dien ahí, yo decía, yo no puedo creer que te va a pasar. No, yo me mataba a decir que, yo no puedo, es que, hay gente que ha cogido mucha lucha. Es lo que te digo, volvemos al primer tema, que es que cuando Dios quiere que tú, cuando Dios te está empujando a algo, no hay, no hay cómo darle para atrás. Y yo decía, yo recuerdo que yo lo vi el Dien, y yo estaba como, contrarle, en ese, en ese tiempo, el que todavía no era mi esposo, y yo, que sale contigo en el tema, pero oye el Dien, yo iba para allá. Willy crea un grupo, y dice, vamos a grabar el video, va a estar el día, oh, y dice Angel Brown, dice que él no va a estar aquí en el país, que él va para Ecuador. Yo nada más pensé en mi mente, cuando eso él tenía un grupo con Optimo, ¿verdad? Yo nada más pensé en mi mente, siete gorditos, me daña mi video con Redimido. Era gordito cuando era, ya, ya un papi chulo. No, un papi champú, la buena mano. Yo le digo, siete gorditos, me daña mi video con Redimido, me, me guaquilla un saco. Ay, mi madre. Pero, al final, nada se pudo dar, fue, fue una experiencia muy linda para mí, y yo, y sin duda, le digo a la gente, que, que claro que eso marcó, mi carrera, de forma muy positiva, y claro que fue un impulso, para que mucha gente me conociera afuera. Hemos estado muy sanos aquí, pero ya vamos a entrar en lo picante. Contrale. No me ha hablado, no me ha hablado de lo picante. Todavía. Anda, al diáter. Porque usted decía al principio, que usted, eh, ama la música, pero, no le gusta mucho la industria. Sin embargo, yo sé, yo tengo entendido, que usted es una de las personas, que a nivel de la industria, más dinero ha ganado. Gloria a Dios. Usted, a usted, a usted no le ha ido mal, en ese sentido. Pero si ha ganado un poco, entonces aquí. Le va a ser más convidente. Cuando, como, como, eh, cuando llegue ese momento, no, no vamos a hablar, pero, cuando llegue el momento de, de, oye, ya yo puedo vivir de esto. Te voy a decir cuando yo me di cuenta, que yo, yo tenía que ponerle peso. Sí. Yo te dije a ti, que Dios no me dejó trabajar un par de años, y luego me mandó a trabajar. Me mandó a trabajar en una oficina, eh, de una, de, en una oficina, no quiero decir el nombre, porque la oficina, ¿verdad? Pero una casa productora. Uh-huh. Y yo era el asistente, del director ejecutivo. Ah, y, cuando llego, yo me acuerdo que, yo ganaba 18 mil pesos, en esa oficina. 18 mil pesos. Y, yo, yo decía en estos días, nosotros, 300 dólares ahora mismo, sumamente. Yo decía, en estos días, la gente tiene que acordarse, que la monetización, de la distribución de la música, a nosotros nos cayó encima, de nosotros haciendo música. Eso es muy importante. Porque lo que pasa, es que la gente piensa siempre, que cuando tú haces las historias, te la están haciendo, desde la perspectiva que ellos tienen hoy, y la perspectiva que ellos tienen hoy, no es la perspectiva, que nosotros teníamos en ese momento. Sí. O sea, la primera vez que yo vi 10 mil pesos, de Spotify, yo me acuerdo como ahora mismo. O sea, yo me acuerdo que Israel me llamó, y me dijo, adivina qué, porque él me dice, que él va a poner mi música en Spotify, y que yo le digo, ¿qué es eso? Y él me dice, el reproductor verde. el reproductor verde, él me dice, ¿cuál es el reproductor verde? El reproductor verde, hay que ponerlo ahí, la gente está oyendo música ahí, ay, ráela lo que tú quieras, la voy a subir. Sí, y hasta se fajó con un tipo, que estaba subiendo mi música, antes, y no nos habíamos dado cuenta, y comienza, te vamos a meter preso, y él está haciendo todo ese choco con el tipo, y yo estoy de qué, yo no tengo idea de qué está pasando. Sí, sí. Pero luego logró desmontar la música del tipo, y él comenzó a montar la música, y él me decía, tú, a ver, vamos a ganar dinero, y yo decía, ¿de qué? ¿De qué tú estás hablando? Y yo recuerdo, que él me dijo, adivina qué, dime, yo tengo 10 mil pesos tuyos, ¿10 mil pesos? ¿De dónde? De Potify. ¿De qué? De Potify, el reproductor verde. Y yo dije, ¿qué? ¿De qué? Esa fue la primera vez que yo vi a Potify en mi vida, y ya yo tenía 10 mil pesos, pero la primera vez que yo vi esos 10 mil pesos, fue así, yo agarré eso, y eso fue lo primero que yo le dije, búscamelo, y él me dijo, mire, aquí, esa es tu música, aquí está esto, la gente lo oye, mire, se tiene tantas reproducciones, tantas reproducciones, pero ya yo tenía un álbum y de todo, o sea, que no era de que yo estaba comenzando a hacer música, pero, pero la gente tiene que entender que nosotros estamos en esa coyuntura de tiempo, para entender el cambio que hay luego, nosotros estamos en la coyuntura de tiempo, donde nosotros, nada más podíamos vivir, de si los hermanos nos daban una ofrendita, o un CD que tú vendías en un evento, a caer en una etapa, en una generación, en la que lo que tú hagas materialmente, puede generarte ingresos, y yo viví esa coyuntura, ¿tú entiendes? Entonces, yo recuerdo que yo comencé a ganar dinero, no mucho, 100 dólares, 80 dólares, 70 dólares, oh, qué heavy, pero llegó el día, en el que, la ganancia de Spotify, se juntaron, a las ganancias mensuales que yo estaba teniendo, wow, ¿tú entiendes? o sea, y yo me paraba todos los días, a las 6 de la mañana, y caminaba hacia el cumbre, y cogía un motor, y después el metro, y después caminaba la chulchil subiendo hacia la sirena, wow, ¿tú entiendes? para llegar próximo a la oficina, y me trancaba ahí desde las 8 de la mañana, hasta las 6 de la tarde, y cuando mi jefe quería 7, 8 y 9, y me llamaba hasta las 9 de la mañana el sábado, para que yo vuelva otra vez, porque nos faltó algo por hacer, y me pagaba exactamente lo mismo, que me estaba generando Spotify, yo senté en mi casa, wow, entonces, cuando yo vi esa realidad de frente, yo dije, adiós, wait a minute, como dice el meme, como dice el meme, y yo estaba como en ese, y yo estaba en esa encrucijada, o sea, yo estaba como en, lo dejo, esto, lo otro, y si eso no es seguro, y si pasa esto, y si pasa aquello, hasta un día, que me llama, Funky, no me acuerdo si me llamó Funky directo, si me llamó Ander, no me acuerdo, y me dicen, digamos que fue Ander, si no fue Ander, perdón, si estoy dañando el cuento, y después fui yo que te llamé, me dice uno de los muchachos en estos días, bueno, pero, digamos que fue Ander, Ander me llamó, y me dice, Funky quiere ver, te arranca para acá, ahora lo que traigo es flow, óyelo, escúchalo, súbelo, yo, Funky, está en el país, coge un vuelo, desde Orlando, y él está aquí en el país, y él no se quiere ir sin verme a mí, sin verme a mí, oye, a esta pobre mortal, que no se quiere ir, Funky, Funky dijo que no se va, y se invete, que venga para acá, oye, Funky, me está pidiendo a mí, que yo vaya por favor a verlo a él, oye el tema, pero yo no puedo irme, porque yo estoy tranquila en la oficina, yo no puedo irme, porque yo estoy tranquila en la oficina, ay, mi madre, y si yo antes tenía ese debate, de si yo debería de hacerlo o no, ese momento, ese fue el momento, yo, al otro día, yo llevé mi carta, o sea, yo lo estaba como pensando, pero cuando yo me di cuenta, de que ese break tan grande, se me estaba abriendo, y yo no podía, porque yo tenía que terminar unos contratos, que no tenían nada que ver conmigo, que cuando me votaban en dos semanas, y eso se quedaba ahí, yo dije, no, vamos a centrarnos, y yo, al otro día, llegué a mi casa, escribí mi carta, llegué al otro día, y tempranito, la pasé, le dije, mire, ya saben, con usted, yo he tenido una de las experiencias más bonita, con usted y otras personas, más bonita que yo he podido vivir la vida, que es la experiencia de estar, invitado a un evento, en otro país, y encontrarme con un amigo, o con una persona con la que yo comencé, en el barrio, lo que sea, en el aeropuerto, ¿se acuerdan de eso? No me acuerdo de dónde fue, pero yo sé que una vez lo encontramos en un aeropuerto, usted y yo, yo me encuentro con tantos de los muchachos a veces, en los aeropuertos, que no sabría ni decirte 100%, y para mí, o sea, esos momentos, son como tan bacanos, porque uno dice, oye, es que nosotros ni lo imaginábamos, o sea, no pensábamos, que nosotros nos juntamos en el aeropuerto, y que vamos a estar cantando, o haciendo, en el caso mío, haciendo show, en lugares del mundo, eso es una locura, literalmente, cuando usted entra a esa vida, a esa parte de la vida, que también es una de las partes más difíciles de la industria, de las que a mí menos me gustan, para que sepan, es la parte más fraudulenta, 100%, donde más te engañan, donde tú coges más lucha, y cuando digo las que menos me gustan, no es por la gente, es por, obviamente, es por todo, lo otro, lo único que me mantiene en sí, a mí, teniendo, a veces yo le digo a la gente, y a veces lo oro, señor, ya yo no quiero, a veces lo oro así, porque yo he aprendido algo, y es, bueno, creo que fue a, McManus, que le escuché decir esto, que, él hablaba del rey, de la Biblia, que, estaba, que le dijeron que le diera, a la flecha, y él le dio, como dos o tres veces, y se paró, y el profeta le dijo, ¿por qué te paraste? Yo te dije que le dé, yo no te dije que te pares, exacto, sí, el que está dándole, con el alcohol, al suelo, y él le dice que, que porque, él le dice, por cuanto, tu victoria también será incompleta, y McManus dijo algo, eso a mí me ha impactado mucho toda la vida, y yo me cuido mucho de eso, él dice, ¿por qué hay gente, que oró tanto, 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 para arrancarse algo, y pidió tanta, tanta, tantas confirmaciones, para arrancarse algo, pero a la hora de pararse, ellos no le preguntaron a nadie, ellos decidieron que ellos iban a parar, y ya, y cuando McManus dijo eso, a mí eso me, me toca mucho, porque yo soy de la gente, que siempre dice, ay ya, yo no quiero más, yo diría, estoy cansada, pero la verdad, es que yo oro eso, y yo siempre digo, cuando yo, se me entra en esa loquera, de señor, ya yo no quiero viajar más, una de las cosas que me mantienen en eso, es la gente, yo siempre digo, o sea, al final, yo lo sigo haciendo, más pensando en la gente, a la que yo voy a impactar, cuando yo llego ahí, que a cualquier otra cosa. Tremendo, Lizy, tú estás familiarizada con la industria, una pregunta que te quiero hacer, qué tan común es que un artista pueda vivir de la música, porque, poco común, a veces yo, yo, yo escucho, eh, personas, incluso, por eso te decía lo del encuentro musical, porque hay mucha gente que está haciendo música hoy en día, y ni siquiera tienen una pasión por la música, ni siquiera es bueno, ni siquiera son buenos haciendo música, no tienen el talento, pero la, lo están haciendo, porque entienden que hay un dinero, que se gana, y que se puede vivir de eso, qué tan frecuente, entre los, entre el movimiento, de los artistas cristianos, eh, es vivir de la música, poco común, nada más piensan, ¿cuántos artistas cristianos hay en Dominicana? No, ¿cuántos artistas urbanos cristianos? Vamos a poner un número de los locos, 200, 200. ¿Cuántos viven de la música? 10, ¿hay 10 que viven? No creo. ¿No llegan a 10? No, no creo. ¿Viviendo aquí en Dominicana, no llegan a 10? no, no llegan a 10. Hay una paráfena, ¿hay un bulto? 100% No, pero espérate, porque se genera dinero, porque te lo estoy diciendo, pero el problema está en cuánta gente está logrando atravesar esa puerta, entonces, yo le digo a la gente, los otros días vienen, me reúno con muchos de los muchachos nuevos, en estos días, a mí me gusta reunirme a veces con ellos, ¿verdad? como para, obviamente, yo tengo demasiado compromiso, y demasiada gente, de por sí ya yo estoy patoreando una iglesia, ya tú sabes, es una batalla, entonces, yo no me considero la principal disipuladora de la nueva generación, pero de vez en cuando, yo tengo el compromiso, siento el compromiso, de reunirme con ellos, porque algo yo puedo sembrar, algo yo puedo aportar, algo yo puedo hacer, yo me reunía con ellos, y uno de ellos me dice, es que yo le invierto tanto a esto, tanto tiempo, tanto esfuerzo, que de verdad, yo quiero como que, yo quiero que Dios, por favor, me confirme, si yo voy a poder vivir esto, para yo saber si lo sigo haciendo, wow, y yo entiendo que en su mentalidad, de lo que él ve ahora, por eso es lo que te digo, que, que, que el asunto cambia cuando, tú estás, en una, cuando tú vives una perspectiva, a esta realidad, entonces, cuando él me decía eso, yo lo escuchaba, y yo, me sorprendía, porque yo le decía eso mismo, yo le decía, ok, pero yo tengo que hacer una pregunta, la gente que hace música, ¿cuánta gente vive de esto? ¿A cuánta gente Dios lo llamó? Porque ahí es donde está la diferencia, que Dios te llame, es que tú estás haciendo dinero, pero espérate, hey, hey, está profunda esa pregunta, o sea, si tú puedes vivir de esto, Dios te llamó a hacerlo, si tú no puedes vivir de esto, Dios no te llamó a hacerlo, eso es lo que tú me quieres explicar, porque desde mi perspectiva, Dios llamó a Pablo, hace un apóstol, y Pablo se fajaba a hacer calpa, o sea, gloria a Dios, que algunos nos llegó el break, de que encontramos, cómo movernos lo suficiente, como para lograr que eso que nosotros estábamos haciendo, genere, para nosotros poder vivir de ello, pero que no suceda, quiere decir que Dios no quiere que tú hagas música, porque entonces estamos viviendo desde una perspectiva, complicada, donde el llamado, se ve en el ingreso que el llamado te genera, y si vamos a marcar, lo genuino que sea un llamado, por el ingreso que el llamado te genera, ya de por sí tenemos un problema, exactamente, entonces yo pienso que, justamente, si tú me pregúntame, cuál es el problema que ahora mismo tenemos, es ese, es que hay demasiada gente sin llamado, solo con talento, yo trato de decirlo diferente, yo trato de decirlo, encuéntrate con la música, pero ese es la vuelta, a usted no lo llaman, usted está enganchado, usted se engancha, hay mucha gente enganchada, es verdad, pero no solamente pasa con los músicos, yo creo que, en cualquier aspecto de la iglesia hoy, a nivel de pastorado, es lo más frecuente, hay gente que se engancharon a pastor, y tú sabes que es lo grande, que hay gente que tiene talento, pero no tiene llamado, sí, hay gente que son buenas, duras, duras, durísimas, pero tú te sientas a hablar con ellos, y tú te das cuenta, que no tienen llamado, no tienen llamado, porque, porque el llamado, el llamado, es una cosa feliz, que te impulsa, que te empuja, que te moleta, en el pecho, como Jeremia, como Jeremia, que te moleten, que tú dices, ya no voy a hacer más esta vaina, estoy alto, ya estoy alto de esto, ya no quiero, no, lo que quiero es, cuarto Dubai, esto es lo que quiero, lo que quiero es, fájame a vender, amos, que se yo, lo que sea, que me genere, eso es lo que quiero, lo que quiero es mi propio jefe, hace un curso, sí, es una cosa, inventame yo mismo una piramidal de esas, para yo buscarme unos cuartos, soy vaina en internet, que vaina cara, eso es lo que quiero, y eso es lo que tú quieres, de verdad, pero hay una cosa aquí, en el pecho, que mira, que te jala, que te devuelve otra vez, a tú hacer lo que tú estás haciendo, aunque quizás hayan mil oportunidades, por otro lado, sí, es su llamado, ahora, yo te voy a decir algo, yo siento que, esta es la generación, donde más estamos rompiendo, el tercer mandamiento, el tercer, explíqueme eso por favor, sí, está profundo eso, cómo así, estamos rompiendo el tercer mandamiento, a mí me decían, que tú pecabas, cuando tú decías, Dios mío, porque eso era usar el nombre de Dios en vano, tomar el nombre de Dios en vano, dique Dios mío, Dios mío, no digas eso, me decían, eso es pecado, decir Dios mío, me decían cuando yo estaba chiquita, y yo, Dios mío, me cruzaba, me cruzaba, decía, espera, que qué fue, ahora, esta es la generación, que más rompe el tercer mandamiento, que más usa el nombre de Dios en vano, porque tú te vas a ver un montón de gente, está fuerte, yo estoy pensando algo, y yo no, no termine, no, tú te vas a ver un montón de gente, que no tiene ningún mínimo break, de hacerlo fuera, pero tienen algún tipo de coyuntura, de hacerlo dentro, y entienden que lo van a hacer adentro, no porque quieren hacer algo para Dios, sino porque ellos mismos, quieren suplir sus propias necesidades, haciendo lo que están haciendo, entonces, cuando tú te sientas a ver eso, están usando el nombre de Dios en vano, o sea, si tú estás haciendo, si tú estás haciendo música cristiana, y escribiendo, Jesús, tú eres la luz, Jesús, tú, yo no sé cuánto, porque tú sabes que aquí, tú conoces a alguien, tienes un amigo, tienes un break, eres amigo de una gente que es un artista, y tú quieres lograr reconocimiento, y no porque, o porque aquí, tú estás viendo que los artistas están generando dinero, y no porque tú tienes ese llamado genuino para hacer eso, tú tú usando a Dios, para tu suplirte a ti, eso usa el nombre de Dios en vano, eso usa el nombre de Dios en vano, entonces, el hecho de que tú seas duro, tengas talento, cante bonito, o hagas lo que tú quieras, yo siempre digo a la gente, mi amor, si tú no tienes llamado, vete a ser músicano normal, y búscate unos cuartos, te vamos a agradecer, nosotros te vamos a agradecer, tus pastores te van a agradecer, cuando tú, como Camilo, te estás cantando, sin el 90, 60, 90, mira, él es cristiano, y no canta plebería, y mira donde está el Lobilbo, todos te vamos a agradecer, todos, cuando te manden los diemos de las regalías, que son mucho más de los de aquí, te vamos a agradecer, nosotros vamos a agradecerte mucho, todo eso, pero no hagas algo que no estás llamado a hacer, tú entiendes, yo pienso que eso es lo que más le falta de esta generación, usted también se ha destacado, de forma muy efectiva, en la parte del discipulado, y yo creo que dentro de los artistas, cristianos, los raperos son los que más disipulan, los que más tienen como células, grupitos, de personas que ellos lideran y guían, yo siempre recuerdo, el team sobre las rocas, que incluso grabamos un cipher junto y todo, y ahora usted está fungiendo como pastora, la parte ministerial, y esta es una pregunta muy importante, ¿cómo yo puedo hacer ese equilibrio entre, si yo tengo un llamado, yo tengo, pero yo también entiendo que dentro de mi llamado, hay toda una industria, ¿cómo yo hago ese equilibrio entre el ministerio, el llamado, la vocación, y la industria que muchas veces va a poner, va a atentar los principios del ministerio? Te voy a decir cuál es el error de esto, de ese tipo de respuestas que nosotros siempre buscamos, cuando hablamos de ese tipo de cosas. Sí, esa respuesta de manejo. El error que nosotros cometemos cuando vemos esto es este, ¿cuál es el versículo bíblico que dice, que si yo soy cantante no puedo cobrar? Dime cuál es el que lo dice. No, ninguno. Ninguno, claro, pero voy arriba entonces, ¿cuál es el versículo bíblico que dice que yo tengo que cobrar? Ninguno. Entonces ahí es donde comienza el fallo. Te explico por qué, porque a veces la gente viene y dice, dice la Biblia, que el que trabaja para el altar, viva del altar, pero dice viva y no cobren. O sea. Son cosas diferentes. Espera, porque no quiero decir que no cobren, ahora van a decir, se nos viró la patola, ¿no? Sí, no, porque, si tú me escribes a mí, yo te voy a mandar un raíz del técnico. Sí. ¿Tú entiendes lo que te quiero explicar? Claro, claro. Y te va a tener las especificaciones ahí de los presupuestos y todo. Claro. Entonces, no es que no, lo que quiero decir es que a veces nosotros agarramos un versículo y estamos aplicando un versículo, pero el verbo que estamos aplicando es otro. El verbo con el que estamos aplicando, el versículo que estamos explicando, es otro verbo. Lo más común que nosotros vemos es gente sacando los textos de su contexto. Entonces, el gran problema cuando nosotros hablamos de esto es pensar que hay un modelo y que el que no lo está haciendo como yo lo estoy haciendo, Dios no le está hablando. y Dios no lo está usando y se está aprovechando. Sí. Porque, por ejemplo, yo le digo a la gente, yo tengo una forma de manejarme y esa es mi forma. ¿Y tú sabes que me hizo esa forma? Mi abuelo, como me formó a mí, y mi entorno, y mi vida congregacional, que soy líder de jóvenes desde chiquitica. Sí. Y lo que yo he sido, ¿y tú sabes quién escogió a lo que yo he sido? Dios. Entonces, lo que yo he sido, que forma mi pensamiento y que me hace manejarme de una forma, ha sido seleccionado por Dios para que hoy yo esté viviendo lo que yo estoy viviendo y yo tenga un tipo de manejo. Claro. Si otra persona tiene otro tipo de manejo, no quiero decir que esa persona no está tratando de agradar a Dios con lo que está haciendo. Dios construyó en él también una mentalidad basándose en las mismas cosas. Tú sabes. No hay una forma correcta de hacer las cosas que yo pueda decir y que, oh, así es que se hace. Ahora, en mi forma particular, yo sí digo algo. Si nosotros no cuidamos lo que hacemos, lo que nos ayuda la parte que industrializamos de lo que hacemos es a cuidar lo que hacemos para poderlo hacer a más largo tiempo. Así es como yo lo veo. Porque imagínate que yo diga, hermano, no se preocupe, agenda abierta aquí, todos los pastores que nos llamen, vamos ahí este fin de semana, ¿qué va a pasar? ¿Cuántos 15 años de actividades gratis y comer bollitos? Yo necesito. ¿Cuántos 15 años? Insostenible. Una gente no puede sostener. Ahora, yo siento que también nosotros, el parámetro que nosotros tenemos que tener es este. Nosotros fuimos llamados para servir a la iglesia. Si es un llamado, ministerio. Porque vuelvo y digo, porque el punto está en esto, el punto está en que es un llamado. Tú estás vendiendo tu arte. Yo le decía a la gente, era algo que yo hablaba con relación al tema que hablaba Morita. Sí, sí, sí. No es vender el evangelio, yo te estoy vendiendo un concierto. El negocio no es el evangelio. El negocio puede ser un concierto. El negocio puede ser un CD. Pero eso no es el evangelio. El evangelio es que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra, vivió como un hombre, se humilló a los humos, murió en la cruz del Calvario, pagó tu pecado, resucitó el tercer día. ¿Tú quieres que yo te dé el evangelio otra vez? Yo te lo doy 15 veces. 15 veces yo te lo explico. Claro. Yo creo que ahí es que está el problema. Porque nosotros ahora definimos evangelio con la forma en la que yo vivo. Con la vida de iglesias. Exactamente. Eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. Eso no tiene nada que ver con el evangelio. Y por eso, yo creo que ahí es que está el asunto. Y le pregunto también. Nuestro hermano Ariel Kelly dio unas declaraciones en un medio de aquí. Y él afirmaba que no es, o sea, lo que él dice no es que es mentira. Posiblemente tal vez el tono, la forma en la que yo le expresó, pero lo que él dice es una realidad. Él dice, lo que él afirmó fue el evangelio es un negocio. Mira, yo te voy a responder eso. Y con eso te voy a conectar a donde yo estaba. Cuando yo te decía que es un llamado. Que nosotros, que si es un llamado que estamos teniendo, lo tenemos para servir a la iglesia. ¿Tú entiendes? Entonces, te lo voy a conectar justamente con lo que haría el link. Y cuando alguien me preguntaba eso, yo le respondía. Y lo que yo le decía era, el problema es la frase, no lo que haría el que quiso decir. Porque yo entiendo. Yo también entendí lo que quiso decir. Yo entendí lo que él quiso decir. Pero el que está fuera no lo puede entender. Pero el corte, así cortado, así como está. Y así como está, que se hace viral. Por eso se hubiera de eso. El corte, así como está, da un fallo por todos lados, pero por eso mismo. Él dice, el evangelio es un negocio. Ahí es donde está el fallo. Ahí es donde está el fallo. Porque es que yo, el evangelio, si tú estás diciendo que el evangelio es una verdad. Es una verdad. Es un mensaje. Es un mensaje. El evangelio es buenas nuevas. Una buena nueva. Una buena noticia. Y está basado en expresar las grandezas de Dios. Si tú dices que esa buena noticia es un negocio, tú quieres decir que esa buena noticia puede ser variable. Exactamente. A lo que se pueda ofrecer. Y va en contra de lo que nosotros estamos pensando del evangelio. El evangelio es esa verdad. Y esa verdad es invariable. Eso es así. Y no estará ahí es que nosotros hemos creído que evangelio es todo ese, ese existente, esa comunidad. Lo mismo. Ese mundo que hemos creado. Lo que hizo hablar era porque fíjate que a eso fue a eso fue a lo que se refirió. Porque fíjate antes que él dice es que es una estructura. Tú te fijas. Cuando él viene arrancando, cuando él va como a coger el aire, él dice es una estructura y eso te contextualiza que él está hablando de esa vida eclesiástica. Tú ves. Entonces, hay dos fallos con esa expresión de Ariel. Y yo lo digo ahora porque lo que yo vaya a decir de ahora en adelante tiene el beneficio de que yo soy cantante urbana y soy pastora. Entonces, yo estoy de un lado y del otro en todas las partes. ¿Qué quiero decir con esto? La primera cosa que él tiene es que hasta la forma en la que él lo expresa, o sea, que por ahí es que voy a conectarte con lo otro. Lo que él quiso dar a entender, yo entiendo que quizá él desde su realidad artística, él piensa que es así, pero no es así. No es exactamente así. O sea, ¿en qué sentido? Porque yo he hecho ese cálculo que él hizo y para mí era así mi mito, acláreme ahí, ayúdeme ahí. No exactamente así. Te explico por qué no es exactamente así. Bueno, no exactamente así porque no todo el que se convierte es diezma. Solamente un 20% de los miembros de una iglesia es diezma. Eso no lo estoy diciendo yo, eso lo dice Life Church, eso lo dice el Life Research, eso lo dice Barna, porque tú sabes que yo estoy de los dos lados, mi amor. Yo tengo que leerme los libros de tumba gente y de vaina y de business y de cosas y tengo que leerme los libros de eclesiología. Sí. O sea, te estoy hablando de los dos lados. Sí. El 20%, pero fíjate que ese 20% no es de los 100 que tú tienes porque una capacidad de retención buena, una campaña... El seguimiento, el discipulado, todo eso. Buena, una iglesia que meta un saco de mano con el discipulado. Sí. 60 gente se te van a quedar, entonces tú tienes que buscarle el 20 de esas 60. Ajá. ¿Verdad? Exacto, sí. Fíjate algo de lo que yo te decía para que vuelvo y digo, yo entiendo que él está diciendo desde su realidad de la que él ve desde afuera. Pero fíjate algo, si fuera así tan sencillo, tú tienes que pensar en esto. ¿Qué tipo de música tú estás haciendo? Urbano. ¿Qué gente van a ir a tu concepto? De esas 100 gente que se te van a convertir. ¿Cuántas tienen 17, 16 y 15 años? Ajá. La mayoría. Que es la edad menos productiva. me voy a abrir contigo. ¿Tú sabes cuál es uno de los problemas más grandes que tiene tener una iglesia como la que yo tengo? Que son más de 100 miembros y como 80 tienen entre 22 y 32 años. Bueno, ya, ya, ya se entiende. Y no es que no. No aparecen. Y no es que no. ¿Y dónde? ¿Y de dónde son? ¿De dónde son? Son gente que están comenzando una vida laboral. Sí. Ya tú sabes que cuando esos mil caen, gloria a Dios. Sí. ¿Tú sabes cuál es el gran problema que nosotros tenemos? Que somos tantos y, pero el presupuesto no nos da para pagar un local donde quepamos tantos. Exacto. Wow. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? Sí. ¿Por qué? Pero ¿por qué que eso sucede? Por la etapa de vida que están viviendo la mayoría de los miembros de la iglesia. Llévate eso a la música urbana. ¿A quiénes son la gente que tú estás hablando? Entonces no le puedo poner la taquilla cara. No le puedo poner la taquilla cara. No puedo, mi amor. Porque un padre de familia viene a Montesanto y agarra y coge los cinco muchachos y si hay un primo lo paga también por boleta yo no sé cuánto y pone a fulano y aquel y vino la abuela que le gusta la canción y la iglesia encontrar adorando a la abuela le gusta hay que llevársela y la pasa y ya y no hay problema con eso después cuando lleguen las cosas se pagan. ¿Tú entiendes lo que te quiero explicar? Sí. Y adentro tú puedes consumir digo te van a tener un mayor consumo de lo que tú quieras también porque son gente que tienen una fluidez económica mayor pero ¿quiénes tú estás llevando al concierto de Ra? ¿Qué quiero decirte con eso? ¿Qué quiero decirte con esto? Lo que te dije ahorita estamos para servir a la iglesia entonces yo pienso que si es un llamado nosotros tenemos que ser equilibrados en el tema de ok nosotros sabemos que gloria a Dios y lo que Dios está haciendo pero tenemos que ajustarnos a la realidad de la iglesia de lo que se pueda o sea no sé ojalá haga sentido lo que yo estoy diciendo porque al final como dijo Ariel hay muchas cosas que sí son negocio o sea si tú tienes un concierto el evangelio no es un negocio pero tu concierto es un negocio el concierto es un negocio los congresos son negocios el congreso es un negocio son negocios el evangelio no es un negocio ok genial pero tu actividad es un negocio y yo entiendo y no solamente y estamos hablando yo creo que esa fue la diferencia que él tuvo que establecer ahí para dejar eso claro por eso digo que fue la composición de la oración yo sé lo que él quiso decir por el contexto que él tenía pero cuando se oye literalmente el evangelio es un ahí ya uno se bloquea pero yo entendí lo que él quiso decir en su contexto general ahora yo te digo a ti por ejemplo yo tengo que tratar yo puedo servirte a ti pero yo tengo que ser justa conmigo ¿verdad que sí? entendiendo tu realidad y yo pienso que cuando nosotros tenemos llamados me voy más para allá ¿tú quieres que me meta en tema? ¿tú quieres que se ponga picante? picante por edificar ¿tú sabes que yo creo que esa es una de las cosas que está pasando con la música urbana? tú lo preguntaste un par de veces que la música urbana ha tenido un down ¿tú sabes que yo creo que eso es una de las cosas que está pasando con la música urbana? es sencillo sácate un presupuesto para que tú traes un artito urbano y sácate un presupuesto para traer a mí el San Marco sí para que tú veas sí que están ahí están ahí ¿tán ahí? están ahí ¿y quién te va a llevar más gente? en el San Marco sí entonces te voy a explicar lo que pasó la música urbana tuvo un hype ¿tú te acuerdas de ese tiempo? estamos hablando de hace 5 años atrás la música urbana tuvo un hype 6 años atrás por ahí de repente así me invito 5 o 6 años yo puedo decir 2017 18 19 20 21 y ya desde el 22 para allá la música urbana tuvo un hype sí estamos hablando de y comenzó a crecer de forma loca y los artitos urbanos se pusieron mira como el alcalde opa opa y ya ahora los presupuestos suben dólares los riders son te mandan el Citibank tú dices pero no tiene popular para el recelo pero no tiene popular Ruta Swift Citibank y tú dices pero mi amor pero tú vivías aquí o sea porque sí que tú estás allá pero tú vivías aquí en Alma Rosa o sea porque Citibank te mandan el Citibank sí oh Citibank ok entonces comienza este tipo de tema que sucedió verdad que sí y como el hype del momento estaba viniendo la verdad que muchos organizadores muchos productores muchos patores comenzaron a acceder a ese tipo de cosas pero adivina de lo que se dieron cuenta con el tiempo que no era rentable entonces adivina y que muchas veces el evento con el mismo las fechas porque son las fechas que se venden las fechas no se llenaban y te voy a explicar algo tú no me puedes cobrar 5 mil dólares si tu cara no lo vende perdóname claro pero estamos hablando de negocio no estamos hablando de negocio porque entonces el negocio todo para acá y nada para allá exactamente el negocio todo para ti y nada para acá porque estamos cuidando lo que Dios nos dio y nosotros tenemos y el pastor no va a cuidar lo que Dios le dio entonces a él tampoco exactamente está bien si yo tengo la iglesia lista para recibirme 600 gente y yo te voy a pagar a ti 5 mil dólares yo estoy segura de que pagándote 5 mil dólares y dándole la promo que yo tengo que dar van a venir 5 mil gente porque tu foto está ahí digo perdón 5 mil gente no van a venir las 600 gente a mil pesos tú me vas a meter 600 gente aquí a mil pesos porque tu foto está ahí porque si no tú tienes que replantearte cómo tú te estás cotizando a ti mismo porque tú no vales lo que tú estás cobrando y ese es el debate que tiene muchos inversionistas y empresarios que trabajan en la industria vuelvo y digo entonces nosotros tuvimos un momento en general que fue un momento alto y lamentablemente mucha gente muchos organizadores muchos productores Feli tú sabes todos los eventos que aquí se han cerrado en este último mes todos los eventos anunciados con muchísima gente con gente de peso con gente extranjera con gente y se han cerrado sí entonces después de que el productor alquile el lugar paga el evento reserva el sonido tú crees que él lo cierra porque él quiere y yo he hablado con productores que lo que me dicen es pero yo no entiendo porque ahí están todos los del momento ahí están toditos no sé por qué no se está porque YouTube no es ticket ¿lo vio no son ticket? no ah YouTube no es ticket entonces si YouTube no es ticket no me cotice YouTube como ticket cotízame tú lo que tú haces con ticket una cosa se hace view y otra cosa se vende ticket es así ya entonces ¿qué quiero decir? lo que quiero decir nosotros estamos para servir a la iglesia yo no mira yo trato yo y quizá te voy a decir quizá hay gente que va a ver esto y va a decir sí pero yo le dije un día para que venga y le dije que había tanto y dijo que no no porque tú sabes algo yo soy intencionalmente accesible sí yo soy intencionalmente accesible para que para cuando yo te diga que no yo sabes que yo estoy siendo justo exacto claro no sé si make sense no 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 claro y muchas veces la batalla que tiene la gente que oye me le escribí a fulano nunca me respondió no no yo te puedo responder pero si si la cosa lo mismo es esto que no funciona no funciona pero no te funciona ni a ti ni a mí exacto en la parte de negocio en la parte de ministerio que para mí es la más importante que es algo que yo determino o sea esta gente me está invitando ya yo yo lo que estoy viendo es que lo que me quiere quiere poner mi cara en el afiche para intentar vender más te voy a decir a él no le interesa como yo puedo defenderse a la gente te voy a decir los secretos ahora me voy para la pata ahora ok en esa iglesita que nosotros tenemos ahí en la Venezuela ha cantado Gadiel Espinosa Cairo Gorge Cález Luima ha cantado que gente que se conoce Lenny Salcedo han cantado un montón de gente que son amigos míos del ministerio y que están yendo la mayoría porque queremos apoyarte en eso que tú estás haciendo y tú sabes qué y cuando van yo no les subo ni un afiche porque ellos me están apoyando a mí claro tú entiendes claro ellos quieren y ayudarme a mí pero yo sé que su imagen cuesta dinero o sea pero yo lo que te estoy explicando sí sí entonces yo lo llevo y nosotros no subimos ni un afiche tú sabes que es lo más grande no le subimos ni fotos a veces y cuando le vamos a subir fotos la ponemos en un carrusel y la ponemos para atrás le digo póngalo para atrás porque yo sé que su imagen cuesta dinero tú entiendes claro entonces de la misma manera a veces hay pastores o el año pasado hicimos un concierto lo pusimos en el afiche y fue así mismo yo le dije yo tengo que poner en el afiche porque yo quiero que tú por favor me regales esa participación que tú me ofrendes claro esa participación porque teníamos queríamos comprar un equipo sonido una cosa e hicimos un concierto pro templo una cosa así y yo llamé a dos amigos míos que los llamé con esa confianza porque son amigos míos amigos míos hermanos míos que yo lo cojo de relajo pero cogiendo lo de relajo les digo yo quiero que tú me ofrendes porque yo sé que lo que ellos están haciendo vale algo claro no es que yo me estoy haciendo la loca yo sé que vale algo y eso eso también es honor yo sé que vale algo ese comportamiento también es honor yo quiero que tú me dejes ponerlo ahí pero que tú me la ofrendes la participación sí mames pero tú sabes somos tú yo no no pero tú sabes porque es para esto y vamos a cobrar esa taquilla y esto y esto lo otro sí no hay problema pero yo sé que vale algo entonces hay muchos patores en mi caso para yo mantener ese equilibrio lo que yo hago es que yo trato de ser justa yo digo yo mi equipo no lo negocio no lo negocio mi equipo en el sentido pero me ajusto yo le digo a la gente no canto en pita ya yo no estoy de cantar en pita mi hermano querido entiéndeme que yo te quiero mucho pero entiéndeme que yo no estoy de cantar en pita pero ven en pita pero es que es que entiéndeme que no estoy de cantar en pita es que no puedo sin embargo fácilmente me escriben y no y iglesias grandes me escriben mira Lizy y cuando se me arrollan a veces le digo ¿qué tú tienes? vamos a ponerme de acuerdo ¿qué tú tienes? ah no tal cosa mira y podemos hacer un seteo entonces con tres músicos y tal cosa o podemos hacer le busco la forma todo el que me dirige la agenda a mí sabe que hay algo que yo siempre le digo cuando ellos te escriban tú le mandas el formulario y tú vas a recibir para traer la información para compartirla conmigo para debatir para chequear para ver que es una información real que es algo de verdad que está sucediendo y tú después de eso cuando lo confirmemos y veamos que podemos tú le mandas el rider tú le mandas esto tú le mandas lo otro y tú le mandas los requisitos y ahí los requisitos tienen el precio de lo que cuesta la presentación y después abajo tú le dices eso es regla usted sabe que nuestro deseo es servir a la iglesia si necesitamos ponernos de acuerdo en algo escríbanos a ver qué podemos hacer porque al final es lo que te digo me puse bruta yo no y que otra gente no lo haga así no quiere decir que él es santo digo que yo soy santa y Dios me usa y ese no ese es un palomo no no yo estoy haciendo lo que yo me siento cómodo haciendo en mi llamado lo que yo me siento feliz haciendo lo que a mí me da paz hacer y cuando la gente obviamente siempre hay unos hermanos que saltan con una cosa que tú dices hermano va a irse para su casa como tú me invitas para Santiago con tres mil pesos pero uno piensa uno calcula uno dice y uno ve la realidad de la necesidad de la iglesia que te está invitando quizás en el sentido de que hay iglesias que te dicen podemos hacerlo así yo digo si yo me llevo dos músicos si me llevo los otros si me aseguro que tengan una digital si hago esto si hago lo otro y uno hace un contra raider uno comienza a debatir uno chequea y uno dice uno mira la iglesia uno dice ellos me están hablando de algo que es justo de verdad o sea según lo que yo estoy viendo ellos me están diciendo algo que es de verdad para ellos representa algo importante claro vamos a hacerlo porque esa justicia buscar esa justicia es lo que es lo que es lo que le dice al cielo y al mundo espiritual mi intención es servir obviamente aquí hay un hay un sistema hay un rider pero mi intención mi prioridad es servir por falta de dinero no se va a dejar de hacer en lo que yo puedo ser efectivo que es lo que en el caso mío yo busco yo trato de confirmar yo voy a ser efectivo ahí esa hora hora y media va a ser efectiva para la gente pues entonces el dinero no puede ser un impedimento vamos a buscarle la vuelta es ahí donde y menos si Dios me ha mantenido tanto toda la vida sí exactamente porque Dios me ha mantenido toda la vida a mí nunca me fue feliz tiene que ver con la forma en la que yo he vivido también yo te dije a ti que yo pasé tres años sin trabajar y yo no tenía dinero pero es mentira porque cuando yo necesitaba algo siempre aparecía tú entiendes y ahora mismo y yo lo decía a la gente yo vivo de una manera en la que yo no es que somos ricos pero yo puedo decir que yo yo vivo de una manera en la que Dios me ha llevado a vivir a mí porque es lo que te digo yo no me imaginaba que haciendo esto esto daba esto y que haciendo esto esto daba lo otro y que haciendo esto y Dios me agarró y me acomodó tanto tanto como para que yo esté viviendo de una forma cómoda y pudiéndose efectiva en lo que hago y teniendo tiempo para hacer lo que amo y que para mí sería malagradecido por querer más de lo que ya tengo que ya tengo que no es que me falta la renta pero no me he faltado nunca porque Dios toda la vida toda la vida ha encontrado la forma de suplir todo lo que yo necesito entonces por querer más todavía de aún de lo que ya tengo no puedo decir está bien hermano quédese con esos 300 vamos a dejar esos 300 menos no es verdad que así pero por la forma en la que Dios a mí me ha llevado y vuelvo y digo que una gente sea diferente o se maneje diferente no me hace pensar que yo soy mi espiritual que yo soy menos espiritual que es la forma en la que a mí Dios me ha movido a esto porque Dios no me llamó a mantenerme que locura que locura Dios me llamó a hacer música que locura y de ñapa adivina qué me estoy manteniendo entonces ya no me puedo quejar pero pastora muchísimas gracias de verdad por este tiempo no fuimos en el tiempo señores yo ni sé no sé ni qué hora es qué hora es yo ni sé yo ni sé fue de mucha bendición y creo que es un contenido necesario para este momento sigan a la pastoralice en todas sus redes sociales viene nueva música qué es lo que viene película qué es lo que viene pastora denos la luz ahora mismo lo que viene es Roma eso es lo que viene ahora después de que Roma naja el mes que viene yo te aviso qué es lo que viene porque yo estoy de cuadra ay mi madre picante por edificante ustedes saben lo que tienen que hacer suscribirse compartir este contenido déjanos en la caja de los comentarios a quien te gustaría ver o cualquier pregunta relacionada a este contenido bendición